¡Hola amigos de Premium Perú TV! Y estamos aquí en el Mall de Santa Anita por el circuito egipcio de Tierra de Dioses y Faraones y estoy con los productores, con la directora, por favor, preséntense al público de Premium Perú TV Hola a todo el público de Premium Perú TV, yo soy Yasmin de la Oliva, soy la jefa de todos los actores soy la directora de escena, así que nada, bienvenidos Hola, ¿qué tal con todos? Yo soy Carlo Estrada, director general del circuito egipcio y de imagen alternativa a la casa productora ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por asistir Bueno, mi nombre es Fiorella Quispe, yo me encargo de todo el tema de producción y también de creatividad del proyecto Así es, acerca del circuito egipcio, ¿cómo así se realizó? ¿Cómo empezó toda esta idea? Bueno, la idea del circuito egipcio sale porque queríamos ser, o traer una propuesta innovadora a un formato que te dé entretenimiento, pero que también te dé cultura, que también te enseñe y para eso pues le tuvimos mucho seguimiento al formato del teatro entonces lo que buscamos hoy día es un teatro vivencial, un nuevo formato de los que no existen en el que tú vas caminando entre las escenas de un teatro normal, digamos que tú estás sentado y solo lo visualizas, acá es muy similar, solo que tú atraviesas ese escenario que normalmente en un teatro lo tienes alejado, en este caso eres parte, no solo lo atraviesas porque vas a ser parte, porque vamos a interactuar contigo, van a actuar, vas a estar cerca a los personajes entonces lo que buscamos es esa nueva experiencia de teatro en donde te vas a poder divertir pero a la vez también vas a aprender de esta cultura egipcia que además es muy rica que además es una de las culturas que tiene muchas películas, muchas series entonces lo que queríamos era atraer esta información, ponerla a disposición de todo el público y que vengan desde niños, jóvenes, adultos y un poco llevarlos a un viaje al pasado y puedan disfrutar de esta cultura egipcia ¿Cuántos actores en escena hay? Tenemos aproximadamente unos 20 actores, entre dioses, faraones, soldados y lo más importante de este, como dice Carlo, y lo más jugoso de este proyecto es que cada uno de ustedes se va a convertir en un viajante en el tiempo y con esa consigna es que los dioses, los faraones y en las historias el público va a poder ser parte, tocar, ayudar incluso a resolver muchos problemas que hay adentro ¿Cómo va a ser parte de este circuito egipcio? Claro que sí, miren, está todo el público invitado para que puedan ser parte de este teatro vivencial único, interactivo, innovador, donde hemos puesto en escena más de 8 escenografías el que estamos viendo actualmente es una recreación del templo de Abu Simbel y así como este que tiene volumetrías, bueno, tenemos también el templo de Luxor tenemos un gran pasillo de dioses, hemos representado también pasillos egipcios el trono del faraón y la alcoba de Cleopatra Todo lo que me cuentan, yo ya quiero ingresar, yo ya quiero ver un poco más así que por favor inviten a todos sus amigos de Premio Perú TV al circuito egipcio Los invitamos a todos los amigos de Premio Perú TV a que puedan visitar a que puedan atravesar el circuito egipcio que comienza el día de hoy desde el 20 de julio hasta el 21 de agosto nos van a poder encontrar de miércoles a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche Ya saben amigos de Premio Perú TV pueden disfrutar este circuito egipcio-tierra de dioses y faraones que está exactamente aquí en el mall de Santa Anita en el segundo piso al costado de la Curaçao, una referencia así que nada, estamos invitados con nosotros, pero hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.